Hola a todos, si, soy yo, parece que estoy de regreso. Bueno, les dejo saber que en un video previo yo había mencionado que yo había aumentado peso y lo había perdido y eso es verdad. Pero desde entonces he tenido ese problema otra vez. Estaba teniendo unos problemas emocionales que me causaron mucho estrés y yo dejé que eso me afectara de una forma negativa. Algunos de ustedes que se comunicaron conmigo en una forma más directa, más o menos saben que algo me estaba pasando o saben que pasó y de verdad les agradezco mucho por haber dejado que yo me desahogara y que me trataron de darme ánimo. De verdad lo agradezco mucho. Pero si yo estaba bajo un estrés emocional dejé que me afectara de una forma negativa. A consecuencia de eso aumente peso. Estoy de nuevo en el régimen a perderle peso. Lo había mencionado en un video antes que la cirugía no es todo. Y no, no lo es. Uno piensa que se opera y ya. Uno solo pierde y no aumenta. Y eso no es verdad. No es verdad. Porque uno sí puede picar. ¿Verdad? Yo no puedo comer la misma cantidad de comida que yo comía antes, pero sí puedo picar. Y en picar, en picar, sí se convierte en problema. Y eso era lo que me estaba pasando a mí. Les cuento que estoy conociendo personas que han tenido la manga gástrica. Que me cuentan que ellos tienen intolerancia a ciertas cosas. Cada persona tiene su intolerancia a algo diferente. No sé si es bueno o no. Pero yo, yo tolero todo. La comida que yo podía disfrutar antes de la cirugía, todavía la puedo disfrutar. Claro, en una escala más pequeña. Pero igual la disfruto. No sé si eso es bueno o no. A veces pienso que es bueno porque no me siento que me está haciendo falta nada. Pero a veces pienso que es malo porque no tengo una reacción física que me diga, bien, no come eso porque ya usted sabe que te va a pasar. Entonces, como digo, no sé si mi tolerancia es bueno o no. Pero de que puedo comer de todo, puedo comer de todo. Y es malo cuando uno cae en ese hábito de comer por ansiedad. Y eso fue lo que me pasó, ¿verdad? El estrés me dio mucha ansiedad y yo estaba picando. Dejé de caminar. Perdí mi motivación. Perdí mucho ánimo. A las personas que hablaban conmigo y me preguntaban cómo me iba, cómo me iba con la dieta, cómo iba con el peso. Yo les decía, ¿verdad? Que preguntan a uno, ¿y qué? ¿y por qué? Yo no sé por qué. Pero les voy a decir una cosa. La parte difícil no es admitirle a todos ustedes qué era lo que yo estaba haciendo mal. La parte más difícil es admitirme a mí misma que yo sé que estoy haciendo mal. que yo sé que por dejar de caminar y no sudar, yo me estoy haciendo mal. Yo sé que picar cuando no es hora de mi merienda, cuando no es hora de mi comida, es malo. Y eso es algo muy difícil para uno admitírselo. Muy difícil. Pero eventualmente hay que hacerlo. Eventualmente hay que reconocer que uno, uno mismo se está perjudicando. Y hay que decirse a uno mismo, bien, usted se va a comer eso, ¿por qué? Si usted sabe que usted está bajo ansiedad, usted no tiene hambre. ¿Para qué te vas a comer eso? Y yo tengo que decirme a mí misma, ay sí, ¿verdad? ¿Para qué me voy a comer eso? No, 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 no. No es hora de mi merienda ni de comida. No es fácil. No voy a decir qué es, pero hay que hacerlo. Y en eso estoy, ¿verdad? Tratando de otra vez ponerme en el camino que tengo que estar y seguir adelante, ¿verdad? A seguir con mi régimen, volver a caminar, volver a bailar, aunque sea aquí sentada, y hacer lo que yo tengo que hacer por mi bien, por mi salud. Igual como hice con lo que me estaba dando este mal emocional, yo tuve que al fin encontrar un poco de voz y decir unas cosas. Por dicha, como digo, lo que me estaba causando este estrés emocional ya no existe, ya no existe en mi casa. Y ya es tiempo, ya es tiempo que yo me ponga otra vez en el camino que tengo que estar, volver al régimen de comida que yo estaba, volver a cuidarme, porque nadie, nadie lo va a hacer por mí. Soy yo. Yo soy la que lo tengo que hacer. Y en realidad ya no me recuerdo para nada qué es lo que dije en el video en inglés, pero sí sé que mejor dejo esto aquí, porque este video se está poniendo aburrido. Solo lo hice para que supieran que sí estaba mal, pero ahora estoy mejor y estoy regresando al camino que tengo que estar. ¿Ok?